Ahora el que quiere jugar a Román Martínez Fue para Aukey, buena pared, armaron ahora sí Entre Román Martínez y Aukey Se viene Núñez por el otro lado Tratemos de ponerle emoción a este partido Se viene, sí, Román Martínez Ahora, no era Román Martínez Era Correa el que jugaba con Aukey Le vamos a ver si le da algo, atención Porque Núñez se mete en el área En la pelota para Soprata ¡Gol! 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 La Pantera La Pantera de la Plata La Pantera Colombiana Con el 1-0 Pone a Estudiantes arriba A los 22 minutos De este segundo tiempo Estudiantes Pasa hasta el Con un gol arriba Por la mínima diferencia Lugán Zapata Con el pinza 1 Y nada para Unión ¡Gol! ¡Gol!